Estaba listo para ya no sentir más, había cerrado ya la puerta la ilusión, la soledad se volvió amiga de mi tiempo y sin voz hacia los días caminaba sin pensar, estaba listo para ya no sentir más. Como si nada pareciste y sin hablar y sin esfuerzo te metiste en mi pensar y una palabra derrumbaba los cerrojos que forjé creyendo que nunca jamás los abriré. Como si nada pareciste y sin hablar. Vida, ahora te llevas parte de mi vida, no puedo imaginarme cintos días. Siento que es tan grande lo que pasa por dentro, pero debo vivir con el dolor de que a tu lado, tú ya tienes otro amor. Ahora tengo que volver a comenzar. Pero no sé si alejarme o acercar, tenerte amiga a mi lado o alejarte con verdad. Yo ya no entiendo ni sé qué puede pasar, ahora tengo que volver a comenzar. Es tan absurdo que no te puedo imaginar, que si me miras ya no te podré mentir. Que te has quedado impregnada para siempre en mi sentir y que no puedo ni quiero dejarte ir. Es tan absurdo que no te puedo decir. Sin vida, ahora te llevas parte de mi vida, no puedo imaginarme cintos días. Siento que es tan grande lo que pasa por dentro, pero debo vivir con el dolor. De que a tu lado, tú ya tienes otro amor. De que a tu lado, tú ya tienes otro amor. De que a tu lado, tú ya tienes otro amor. De que a tu lado, tú ya tienes otro amor. Gracias por ver el video